Pues nos hemos sentido muy bien, hoy jugamos en parejas como nunca, hicimos muy buenos movimientos y cuando uno no tenía la reacción, el otro la tenía, estuvimos muy animados y nos sentimos súper bien. Sí, definitivamente fue un día muy bonito, pues gracias a Dios nos conocemos de hace bastantes años, nos conocemos nuestro juego, entonces las pistas estuvieron bien para nosotros e hicimos todos los movimientos que necesitamos para poder jugar bien. Jujamos muy bien, tres oros. Tres oros, sí, se ganó el oro en las parejas, ganamos el oro en el equipo todo evento del país y yo gané el todo evento masculino, entonces fue un día redondo, pero mañana queda otro día bastante difícil. ¡Hola! ¡Bien! 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 Y cuando no lo teníamos, igual nunca nos desanimamos, o sea, todo pasó muy tranquilo. Ha sido una competencia muy bonita, es un grupo de jugadores que llevamos bastante tiempo compitiendo juntos, antes que cualquier cosa pues somos también amigos, entonces ha sido todo muy bueno. Bueno, gracias a Dios a nosotros nos ha ido muy bien y esperamos seguir así. Primero el triunfo, pues algo muy bonito, una medalla de oro más para Colombia, que es por lo que estamos aquí, y poder ahora representar a la zona americana en el mundial de zonas, que va a ser algo muy interesante también. Me siento muy feliz de representar a nuestro país y hacer las cosas bien, porque pues igual ellos están confiando en nuestro papel, se siente muy bonito y ser pareja de Manuel y pues de todos acá es algo que nunca pensé que podíamos hacer tan rápido, creo yo.